Tiempo de otra mesa de investigación, Contralínea Sin Censura TV, esta noche nos acompaña el director de la revista Contralínea, el estimado, respetado y admirado Miguel Vadillo. Te agradezco mucho Miguel que nos acompañes. Buenas noches. Buenas noches Vicente. Y hay muchos temas, ¿no? Le entramos, si te parece, por la extradición anunciada hoy por parte de las autoridades de Israel a México de Andrés Roemer y muchos se preguntan si el Poder Judicial no va a hacer sus cochinadas en este caso tan mediático por las decenas de presuntas víctimas que denuncian a Andrés Roemer, un personaje en su momento muy cercano a Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas. Y también otros se preguntan si correrá la misma suerte Tomás Cerón de Lucio Miguel. Sí, Vicente. Fíjate que este empresario, supuesto intelectual, escritor, exdiplomático, y quien le gustaba mucho hacer, tenía asociaciones civiles también, una que se llama Poder Cívico, y a través de las cuales manejaba millones y millones de pesos. Pues ya se le acabó el tiempo y llegó el momento de su extradición. Alguien que además es muy activo en la parte legal, porque ha demandado también él a sus víctimas. Que parezca un cuento kafkiano, realmente ha procedido presentando demandas por difamación en contra de alguna de sus víctimas, y creo que de algún periodista o de alguien que se atrevió a criticarlo. Hoy ya no le queda tiempo. Luego se anuncia para mediados de este mes la extradición de Andrés Ruéme, luego de muchas gestiones que hizo el propio presidente de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el gobierno de Israel, porque ya lleva más de dos años la petición de que este sujeto fuera extraditado a México. Está acusado, como bien comentas, de muchas violaciones y abusos sexuales en contra de por lo menos 61 mujeres, Vicente. Pero no es solo este expediente, este expediente que se tiene abierto en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de Andrés Ruéme. También tiene un expediente en la Fiscalía General de la República por denuncias presentadas tanto por la Unidad de Inteligencia Financiera como por el Servicio de Administración Tributaria, precisamente porque todo esto que operaba él, estas empresas, asociaciones civiles y fondos que recibía, muchos donativos a través de la asociación civil, pues eran enviados al extranjero, se utilizaban los circuitos financieros y del extranjero para triangular muchos millones de pesos, también a través de empresas fachadas, que es esta modalidad de empresas como fantasmas que son constituidas o creadas por diversos sujetos, pues precisamente para ocultar el origen del dinero, otras para evadir el pago de impuestos y unas más para blanquear dinero sucio. Entonces también esta investigación está abierta en contra de él y que seguramente una vez que esté en México le van a afincar más responsabilidades penales, otros procesos penales, por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. Es decir, este excónsul mexicano en San Francisco, Andrés Ruéme, pues parece que tiene todo perdido. Pero dices tú que, bueno, vamos a ver qué hace el Poder Judicial. Me parece que acá, digo, entiendo que ha sido un cinismo brutal de los jueces, de magistrados y ministros, de proteger a delincuentes de cuello blanco, proteger a narcotraficantes, a defraudadores, a empresarios corruptos. Pero esto ya habla de un asunto mucho, muy delicado, que está mediáticamente muy publicitado en la prensa, de muchas mujeres que han dado testimonios públicos, otras han presentado denuncias penales en la Fiscalía General de Justicia. En fin, son muchas las denuncias, tanto públicas como judiciales, que se han hecho contra Andrés Ruéme en distintos momentos, desde hace ya tiempo, y sería muy cínico, sería tremendo que el Poder Judicial se atreviera, que algún juez o algún magistrado se atrevieran a liberar a este excónsul mexicano. Yo creo que va a llevar a cabo sus juicios en prisión, porque se trata de delitos graves, y que va a ser condenado a muchos años de prisión por todo esto que hacía. Realmente se trata de un depredador sexual, Vicente, un sujeto que aprovechaba sus posiciones de poder que había logrado, porque pues era empresario, intelectual, escritor, diplomático, y desde esas posiciones de poder, ayudar, ofrecía a conseguir empleo para varias mujeres, jóvenes todas, y pues aprovechaba, las llevaba a su casa, y abusaba de ellas. Entonces, hay testimonios muy claros, muy contundentes, digamos, contra esta persona, y pues no parece que pueda librarse de todo este proceso judicial, Vicente. Gracias.